Artesanos del mercado La Asunción de Santa María Tzompa reportan bajas ventas debido a la falta de difusión del barro verde en el estado, el cual se niegan a dejarlo morir a pesar de que las autoridades los tienen en el olvido. Indicaron que en Oaxaca se le ha dado más difusión al barro negro, mientras que a los artesanos que se dedican a mantener viva la tradición de producir el barro verde en Santa María Tzompa se les mantiene en el olvido. Mire, pues el mercado está funcionando y está bien, lo único que las ventas están muy bajas, creo que porque no hay turismo o no tiene difusión, por eso es que no hay venta, claro que sí, está en comparación del barro negro o de Santa María Tzompa está olvidado, no se le da difusión, por eso creo que bajaron las ventas. Esperan que puedan dar a conocer el trabajo que realizan para que se incrementen sus ventas, mientras tanto los artesanos del pueblo se ponen de acuerdo para exhibir su mercancía en el mercado de artesanías, la Asunción, en donde son vendidas. Pues depende de las, hay piezas chicas, hay piezas grandes, las decoradas lleva mucho tiempo, lleva una semana, 15 días y las pequeñas pues en un día, pues que nos visiten, que visiten Tzompa, que tiene mucho que ver su artesanía. El lugar, un edificio tipo rústico de gran espacio, cobijado bajo las imágenes de la Virgen de la Asunción y otros santos, son a quienes se encomiendan los artesanos para mejorar sus ventas. De lunes a viernes se dedican a hacer sus piezas y los fines de semana acuden además a las plazas y mercados cercanos, como la Central de Abastos, a vender sus artesanías. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.